Mientras soñaba con traer hongos desde Francia habían cientos de frutas que no habíamos ni siquiera utilizado en el Perú y que tenían en sí mismas un valor agregado y un potencial único en la medida que creyéramos en ello. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.